Ah Tommy, bueno que Tommy te conectaron a la luz del poste, que onda no te cansas Vamos a seguir a bailando mis amigos en especial para toda la gente que sigue con nosotros el día de hoy J8.tv Estas en la frecuencia de J8.tv Vamos a bailarla Y todo por culpa de quien? Pues de Julián Ramírez Ándale Bocho, que bailen la Cholondrina Vamos a bailarla Ándale Gloria Trevi Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Ya llegamos Venga ese sabor Ándale Bocho Eso, 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 eso Es que no, es que no, es que no me tiene espacio Ya está bailando el Tommy Acabó, ya está bailando de ese lado con la Trevi La próxima Venga ese sabor Vamos a bailarla Ándale Tommy Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Toda la bandera, cumbia, pera, solidera Vamos a bailarla Ya llegó el Pocha de San Zorro J8.tv J8.tv Mira Goliat Ya está bailando la pequeña Nicol Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Este es el grupo El guapis El nervios Allá en el debajo De parte de esto De parte de esto Eh, eh Bueno Carnaval Nueva Generación Oye, son de fiesta Desde Puebla Capital Roche Roche Eh, eh, eh Ándale Nicol Vamos a bailarla Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Toda la bandera, cumbia, pera, solidera Venga ese sabor Ya llegamos En exclusiva Todos los caballitos dorados Difíciles de esperar A Bocho Eh, 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 eh Míralo mami Bocho Mira Bocho No me tienes paciencia Última vez Vaya a romperle los juguetes A por fuera Eh, 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 eh Cacho Londrina Échale brillo Que se escuche chingón Que se escuche chingón Esa es una exclusiva para papá Mando Pensi Neri Para Julián Deja escuma Eh, 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 eh Venga ese sabor A Tommy Ya está bailando el Tommy Ya está bailando el Tommy Vivo yo Eh, 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 eh A medio Tommy Este es el grupo Ándale Bocho Ándale Bochito Y data Vale, ¿quién? Pero es el nuestro Eh, 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 eh Lo sospechó Desde un principio Mira nomás Mi Bochito Lo sospechó Desde un principio Mi Bochito Desde un principio Suscríbete Suscríbete A mi canal J.8 TV J.A. 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 J.A.